¿Por qué no lo he utilizado? Tenéis que tener mucho cuidado que el área no se... Después vais a quitar los residuos carboniosos para saber que la piel por debajo está perfecta. Lo que hace es utilizar el método spray. Estas son las lentigas solares, ¿ok? Las lentigas solares, no manchas marrones. Esos son... Bueno, todo el mundo lo tiene. Sí, todo el mundo lo tiene. También mi mamá lo tenía, lo tiene a veces. Y se pueden quitar también utilizando el arco eléctrico. Podéis quitar utilizando los exfoliantes químicos como ácido tílico o acético, o así. O utilizando la técnica spray con el equipo. Y son normalmente estos lentigos que no son lentigos seniles. Normalmente son fáciles de quitar. Normalmente los quitéis durante una sesión y ya está. Relativamente fácil de quitar. ¿Y cómo veis la diferencia entre los lentigos solares y los lentigos de edad? Con la lámpada de Wood. En la diferencia... ¿Lámpara qué? De Wood. Wood. La diferencia entre los dos es que... Los lentigos solares normalmente son de nivel epidérmico. Pero... Y si lo dejáis, si no lo tratéis, esos lentigos solares, después de un... Ya... Ya van a alcanzar el nivel dérmico. Y son un poco más difíciles de eliminar por completo. Si son de nivel dérmico, lo que tenéis que hacer es simplemente hacer unos tratamientos. Es decir, antes le vais a hacer una repitilización. El área se va a curar sola. Se va a formar una constrita. Después de cuatro semanas, seis semanas, así le vais a hacer otro tratamiento para que esa parte hiperpigmentada se vaya un poco más a la superficie de la piel para eliminarla por completo. ¿Y la lámpara de qué color se ve? ¿Cuándo está? La de... No lo sé. No tengo ni idea. No la he mirado. ¿Por qué no la he utilizado? Sé que es eso, sé que es verdad, pero no tengo ni idea. Hacemos una cosa. Después hacemos un grupo. La va a comprar. Me lo dice, por favor. A ver si quiera ponerme así. Porque, bueno, de verdad es que lo investigué hace unos años, pero no he encontrado información. Si me lo dice, lo vamos a documentar. Bueno. Bueno, antes y después. Este es un caso concreto que también podéis ver en la página web. Bueno, una cosa de estos casos, algunos, no todos, son tan buenos que le vas a quitar dentro de una sesión después de que... Lo que hace es utilizar el método spray para hacerle la re-epidilización. Y cuando le vas a quitar los residuos carboniosos, vais a ver que la piel por debajo está perfecta. El dermis está perfecto. Si es una mancha, si es un lentigo solar recién formado. Si ya hace mucho tiempo le vais a quitar el epidermis, pero todavía lo vais a ver que el dermis todavía sigue hiperpigmentado. Entonces tenéis que... Podéis hacerlo un poco más invasivo del tratamiento, pero es mejor que le hacéis una re-epidilización. Esperéis que el área se cicatrice y después le va a hacer otro tratamiento hasta que se vaya. Y ese también lo va... En ese, si lo queréis ver, ese tratamiento que hicimos, es casi del increíble. Porque, vais a ver, como en nada ya desaparecen ahí, ahí mismo. Entonces, normalmente las manchas seniles... No las manchas seniles, los antiguos seniles se van dentro de tres o cuatro tratamientos. Normalmente. Tienes que esperar cuatro o seis semanas entre los tratamientos. Perfecto, ese es otro tratamiento que también podéis ver en la página web. Lo podemos hacer aquí si... Ustedes son todos demasiado jóvenes para eso. Pero si... Si tenéis... Bueno, y como se utiliza es normalmente el... Dispositivo a nivel uno, utilizáis el método spray. Muy fácil. Una vez que lo veáis, es muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Y siempre para el... El post, tenéis que tener mucho cuidado que el área no se... No tenga ninguna infección y... Dentro de dos o tres días se forma una costra y se cae solita. Perfecto. Ya está. Muy bien. El dispositivo. Muy bien. Muy bien. Me sumen y todo eso. Muy bien. ¿Preguntas? Podéis ver todo en VoltaicPlasma.com. Y si queréis preguntarme después, también podéis preguntarme después. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!